Bueno, y es que a mí me encanta la cavitación y yo quiero que tú aproveches y también marques ahora el 305-264-9636 Yo tengo en las mejores manos, las de Zuleika, ¿no es así? Zuleika, cuenta a todas esas personas que nos están viendo en qué consiste la cavitación porque nadie mejor que tú para explicar La cavitación son ondas ultrasonicas de baja frecuencia que parten las células grasas Después esa grasa, a través de un drenaje linfático, va a ser expulsada a través de la orina Y ya en la tercera sesión, como estaba explicando ahorita, ya uno va notando la diferencia en la piel La diferencia en la piel porque además acá este tratamiento de cavitación se combina con la radiofrecuencia que la radiofrecuencia ayuda a atersar la piel ya que te regenera el colágeno y la elastina Ok, ¿cuántas sesiones más o menos son recomendables? Se recomiendan hacerse de 10 a 12 sesiones De 10 a 12 sesiones y obviamente manteniendo una rutina de ejercicio y haciendo una buena dieta Tomando suficiente agua, de 8 a 10 vasos de agua diario para ayudar al cuerpo a eliminar la grasa que se disolvió Y no dulces Así que ahora ustedes van a ver el procedimiento de la cavitación acá en My Cosmetic Surgery Bueno, y ahora lo que están haciendo es la cavitación que es lo que parte las células grasas Y entonces se compone de 3 procedimientos Esta es la primera, a medida que vaya avanzando te voy a ir enseñando las próximas partes que tiene la cavitación ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya vieron lo que fue parte de mi sesión de cavitación Me faltan todavía por lo menos 8 para completar las 10 Así que ya lo saben, cuando se vayan a hacer la cavitación Pregunten por Zule y marquen el 305-264-9636 Y recuerda, cántalo para que se te pegue 305-264-9636 305-264-9636 My Cosmetic Surgery 305-264-9636 105-264-9677 305-230-264-9637 La Vicente Surgery